Saludamos a todos los participantes en el Diplomado Herramientas para la Gestión del Territorio en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Esta vez tendremos el módulo Gestión de la Propiedad como Componente del Hábitat. En la sesión número 6, la norma urbanística en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación para la consolidación de los proyectos de vivienda rural. Tenemos la compañía del conferencista Juan Guillermo Zuluaga, arquitecto y abogado, mágister en estudios del territorio. Él es docente de la Universidad de Antioquia y Eafit con 16 años de experiencia en ordenamiento territorial, planificación urbana y macro proyectos y gestión del suelo. Si a lo largo de esta conferencia tienen alguna duda, pregunta o comentario, les sugerimos que las anoten en sus bitácoras para que luego puedan hacerla llegar a Juan Guillermo por medio de los enlaces territoriales o de los facilitadores que estarán en el territorio en las diferentes sesiones. Entonces, les recordamos que la bitácora va a ser esta herramienta que nos posibilite el diálogo con los conferencistas y además que nos permitan las reflexiones sobre lo que estamos viendo en esta sesión. Muchas gracias por conectarse y bienvenido a Juan Guillermo a este espacio, a este diplomado. Muchas gracias por tu presencia. Muy buenos días, Daniela. Gracias. Gracias a ti por la presentación. Muy buenos días para todos y todas o a la hora que nos estén viendo. Me entusiasmo estar presencialmente en este diploma, en esta sesión, pero trataré de hacer todo lo mejor posible para que la información que les llegue sea lo más clara y suficiente posible y lo más transparente y diáfana. Entonces, gracias a todos y todas. Voy a hacer la presentación, voy a apagar mi pantalla y voy a proyectar la sesión del día de hoy. Segundo, por favor. Ahí pueden ver, ¿pueden ver? Sí, perfecto. Listo. Entonces, nos vamos a hablar del módulo de norma urbanística, como les expuso mi compañera. ¿Cuál es el temario del día de hoy? Vamos a hablar de tres temas importantes, tres temas para tener muy en cuenta, porque es todo el régimen, todo el régimen urbanístico en el país. Un momento acá, apago mi pantalla para mejorar la red. Ahí vamos. Juan Guillermo, y quizás si pones la presentación más grande. Claro, voy a hacerlo. Gracias. Ahí la ven, más grande. Sí, muy bien. Listo, vamos entonces. Entonces, ¿cuál es el temario del día de hoy? Vamos a hablar, el primero es el procedimiento ordinario del desarrollo urbanístico en Colombia. En sí, el enfoque es mirar cuál es el tema de licenciamientos urbanísticos, autorizaciones que se hacen de manera tradicional en el país. O sea, cuando estamos en cualquier suelo urbano o rural en Colombia, en cualquier municipio, cómo se adelanta el procedimiento de licenciamiento de licenciamientos urbanísticos y autorizaciones administrativas. Y el segundo es aquel procedimiento excepcional de desarrollo urbanístico para los antiguos ETCR, que son los espacios que ustedes habitan. ¿Cuál es el marco normativo y cuál es el procedimiento de adopción? Se enmarca como un procedimiento excepcional porque es solamente aplicable para estos antiguos espacios territoriales. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta porque en ese punto 2, cuando analicemos la norma urbanística que se aplicará a los ETCR, será exclusivamente para estos espacios. Y con las limitaciones o términos que entregue la norma urbanística del ETCR. Si nos salimos de ese marco urbanístico, de ese marco normativo, o si nos salimos del área de planificación, o sea, es decir, de los límites del predio, ya nos aplicaría el procedimiento ordinario, que es el punto 1. Y por último, es el tema de sanciones urbanísticas, que es a un punto donde ninguna persona quiere llegar. Es, si yo incumplo la norma, ¿qué me puede pasar? ¿Qué me puede ocasionar? Y eso es el tema de sanciones o infracciones urbanísticas en Colombia, que también está arreglado. Es muy importante tener que eso es un tema. El ordenamiento territorial es una rama del derecho administrativo, es casi que una subrama, y lo hemos denominado derecho urbano o derecho urbanístico. Es un derecho arreglado, y como parte del derecho público tiene que tener norma, por eso, y esta especialidad la definimos como normas urbanísticas. Entonces, primero, procedimiento ordinario del desarrollo urbanístico en Colombia. Entonces, lo primero es mirar qué significa ordenamiento territorial, o cuál es su definición, porque hay veces confundimos el término o indistintamente lo relacionamos con varias acepciones. La primera es la relativa a la organización territorial del Estado. Entonces, cuando uno habla de organización territorial del Estado, es aquella distribución que hacemos del país en nación y entes territoriales. La nación arriba, están los departamentos, están los municipios, podrían estar los territorios indígenas y las comunidades étnicas. Entonces, eso está establecido en la Constitución Política del 91 y los artículos 288, 297, 319 y 329 de la Constitución Política, más el artículo 151, donde establece que el Congreso expedirá leyes orgánicas en las cuales estará sometida la actividad legislativa para, entre otras materias, la asignación de competencias y normas a las entidades territoriales. El Congreso asigna esas competencias en materia de ordenamiento territorial en una ley muy importante, que es la Ley 1454 de 2011, donde distribuye competencias entre esos entidades territoriales, entonces, uno, los relativos a la organización del Estado. Y la otra es el concepto relativo a la ordenación del territorio, que corresponde a las medidas de autogobierno, autogestión, por parte de las entidades territoriales para planear su desarrollo a partir del componente físico urbano. O sea, es muy importante solo lo físico y lo urbano. ¿Por qué? Porque aunque el tema de ordenamiento territorial o el tema de planificación se le puede atribuir a otras variables, como la variable de desarrollo social y desarrollo económico, la ordenación del territorio solo es sobre el componente físico y urbano, o sea, sobre el componente de las infraestructuras, de la clasificación del suelo y de lo que puede hacer en un inmueble. Eso es el componente físico urbano. Y es un instrumento mediante el cual los consejos municipales, porque es una competencia que se le asigna a los municipios a través de esos consejos, reglamentan los usos del suelo. Y se conoce comúnmente como los planes de ordenamiento territorial, que está desarrollada en la ley 388 de 1997. Y es un mandato que viene del artículo 313, numeral 7, de la Constitución Política de Colombia. Eso hay una sentencia muy interesante. Es la sentencia C-138 del 2020, del magistrado ponente Alejandro Linares Cantillo, que es muy interesante, donde habla y desarrolla todo el concepto de ordenamiento territorial en el país. Entonces, por un lado, viene todo al... Entonces, hay veces el término nos habla de indistintamente ordenamiento territorial. Entonces, tengan en cuenta que una cosa es la organización del Estado, que es el punto 1, y otra cosa es la planificación o la ordenación del territorio, que es el punto 2. Hoy estamos hablando del punto 2 en sí. Una competencia que es de los municipios. Entonces, los municipios tienen la obligación, a través de su plan de ordenamiento territorial, de generar normas urbanísticas sobre las cuales se autorizan los procesos de parcelación, urbanización y construcción en su jurisdicción. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta, señoras y señores, porque hace muchos años, en Colombia, desde 1936, se establecieron limitaciones al derecho de propiedad. Hasta 1936 se consideraba que el derecho de propiedad era un derecho absoluto. Eso es como los postulados iniciales del derecho civil. Entonces, como derecho absoluto, habilitaba que el propietario casi que pudiera hacer sobre sus dominios, sobre sus tierras, lo que quisiera. Entonces, que pudiera llegar y colonizar, tomar un bosque y talarlo completamente y desarrollar actividades como él lo quisiera. Entonces, casi que se consideraba construir, hacer carreteras, sin ninguna autorización del Estado. Desde 1936 se hace una reforma constitucional y se limita el derecho de propiedad. Y se establece que la propiedad en Colombia tiene que tener una función social. En sí, la función social es que no deben ser tierras de engorde, deben ser tierras generadoras, generadores de riqueza. Ese es el tema de la función social. Y establece también algo muy importante, que un principio, el desarrollo de un principio, de un principio muy básico, y es que genera los motivos de utilidad pública, empieza a hablarse en Colombia los motivos de utilidad pública. Y es que se establece que el beneficio general prima sobre el interés particular. Entonces, habilita al Estado que pueda adquirir por enajenación voluntaria o exportación terrenos que requiera para cumplir con su función social y cumplir con los motivos de utilidad pública. Ese concepto fue avanzando en el tiempo. En el 1991, con la constitución política, se establece que la propiedad tiene una función social y ecológica. Ya se había dicho inicialmente por allá en 1974 con el Código de los Recursos Naturales y se desarrolla, se empezó a desarrollar con la ley 9 en el 89 también y por último con la 3.88 en 1977, cuando ya se reglamenta todo lo de los planes de ordenamiento territorial y se detalla y se clarifica una competencia de los municipios en reglamentar los usos del suelo. Entonces, la 14.54, como para mirar sobre todo ese proceso de planificación de ordenación, cómo distribuye las competencias desde el artículo 29 de esa ley. Entonces, asignan competencias a la nación. Entonces, aquí están sus funciones desde el literal A hasta el literal G. Entonces, establecer la política general de ordenamiento territorial, localizar los grandes proyectos de infraestructura, determinar las áreas limitadas en su uso por seguridad y defensa, los lineamientos de procesos de urbanización en sistemas de ciudades, los lineamientos de procesos de urbanización en sistemas de ciudades, los lineamientos y criterios para garantizar la equitativa y distribución de servicios públicos e infraestructura social, la conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural y definir los principios de economía y buen gobierno mínimos que deberían cumplir los departamentos, los distritos, los municipios, las áreas metropolitanas y cualquiera de las defensas alternativas y asociación, contratos o convenios, planes o delegación predispadistas en la presente ley. Parágrafo, las competencias asignadas a la nación en los literales anteriores se adelantarán en coordinación con los entes territoriales. Importante este artículo número uno, le establece la función a la nación de generar todo ese marco estratégico y general de planificación y articulación entre regiones y entre municipios. y especifica la norma, especifica esta ley orgánica que hace parte del bloque constitucional que la competencia de la nación se adelanta en coordinación con los entes territoriales y ahí es donde entra el principio de coordinación, que es un principio constitucional. Entonces, el principio de coordinación, ahorita lo vamos a ver, pone por encima ese deber que puede tener el gobierno nacional de hacer las gestiones interinstitucionales pero fundamentada en procesos de negociación, en procesos de gestión y sugerencias que debe realizar a los diferentes entes territoriales más que temas de imposición de norma. Porque los diferentes entes territoriales incluyen Colombia, pues eso ya es del punto número uno que no vamos a detallar, es muy claro que los entes territoriales están subordinados a la Constitución y a la ley. Eso es de los grandes cambios que hace la Constitución de 1991 respecto al régimen civil previo que teníamos y a la Constitución de 1886. En la Constitución de 1886 los entes territoriales estaban subordinados jerárquicamente. Entonces, el alcalde estaba subordinado al gobernador, y el gobernador estaba subpeditado al presidente. Por eso el presidente podía nombrar al gobernador y el gobernador a su vez nombraba a los alcaldes. Procedimiento que se fue ajustando por allá en la Reforma Constitucional de 1986, donde se crea la elección popular de alcaldes y se da el primer avance, donde se hace voto democrático, donde las comunidades pueden elegir a sus mandatarios seccionales, tanto a gobernadores como a alcaldes. Y se da el cambio total en la Constitución de 1991, donde dice que los entes territoriales, es decir, los departamentos, los municipios y aquellas comunidades indígenas que también se vuelvan entes territoriales, porque hasta ahora ninguna comunidad indígena se ha convertido en un ente territorial, estando la posibilidad constitucional, porque falta también reglamentación del legislador. Entonces la Constitución define que estos entes territoriales están subordinados a la Constitución y a la ley. Por normas también constitucionales, la nación tiene ciertas preponderancias y preeminencias en temas de subordinaciones. Por ejemplo, el tema de orden público es un tema claro del presidente, pero en el tema de la planificación, que es el que estamos hablando hoy, la distribución es diferente. Por eso, en condiciones ordinarias, la nación no emite normas urbanísticas, como lo vamos a ver acá, como tampoco lo puede hacer el departamento. Los departamentos, ¿qué hacen en materia de ordenamiento territorial? Establecen directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones específicas de su territorio, especialmente en áreas de conurbación. Conurbaciones son suelos urbanos que se van juntando entre municipios. Eso se llama el fenómeno de conurbación, con el fin de determinar los escenarios de uso y ocupación del espacio. Ahí están indistintamente. Los voy a dejar simplemente aquí en la conferencia para que los lean, pero no los voy a repetir todos. Localizar infraestructura social, el desarrollo y poder articular políticas y directrices de ordenamiento físico territorial. Pero todas estas articulaciones con los municipios tienen una limitación y está en una sentencia muy importante del 2020, porque la Corte Constitucional es clara en establecer que esta ley 1454, que es la ley orgánica, que es la del bloque constitucional, no tiene desarrollo legislativo. Esa es una gran limitación que tenemos para la aplicación de esta ley. Porque al no tener desarrollo legislativo, hasta hoy desconocemos cómo hacer esos procesos de articulación entre proyectos de interés departamental con los planes de ordenamiento territorial municipal, porque no existe un procedimiento de concertación o articulación entre entidades, porque la norma no lo ha establecido. Entonces, los municipios no están obligados a incorporar estos lineamientos del departamento porque no se han establecido legalmente como determinantes de ordenamiento territorial y no se ha establecido ese proceso de interacción. Por decir algo, tenemos que, a nivel de escala regional, tenemos que solucionar el problema de manejo de residuos sólidos. Entonces, tenemos que hacer un gran relleno sanitario. decimos, no, ya no estamos para hacer relleno sanitario porque estamos en el siglo XXI. Tenemos que hacer una gran planta de clasificación, separación y manejo de residuos. Pero, como es tan costosa esa planta, ningún municipio tiene los recursos suficientes para hacerla. Tenemos que hacerlo a escala regional. Entonces, cuando son esos proyectos de escala regional, los que deberían tener el mandato para gestionar y desarrollar esos proyectos serían entes de una escala intermedia o superior en los municipios porque los municipios no pueden ir más allá de su jurisdicción territorial. Ahí es donde está la función de los departamentos. Entonces, los departamentos deberían ser aquellas entidades que en materia de planificación localizaran, desarrollaran y generaran hasta las normas de cuáles serían los sitios para establecer este tipo de actividades. Porque también es muy importante. Porque en materia de consumos, de consumos de recursos, hay servicios que a nadie le chocan, pero hay servicios que a todos nos chocan. Y por eso, vuelvo y traigo el tema de los rellenos sanitarios. A ningún municipio le gusta tener un relleno sanitario en su jurisdicción. ¿Por qué? Por el manejo de olores. Entonces, los municipios en sus planes de ordenamiento pueden decir, aquí no queremos rellenos sanitarios. ¿Y por qué lo pueden decir? Porque los municipios son autónomos en la reglamentación de sus usos del suelo. Pero el relleno sanitario, es decir, el manejo de basuras, el manejo de residuos, es un tema esencial de los municipios. Entonces, el Estado es el que está obligado a garantizar la prestación del servicio. Entonces, hay que determinar cómo vamos a hacer esos manejos. Y es un tema de responsabilidad. Y muchos municipios tienen la costumbre de no establecer estas áreas porque resuelven ese problema separando o disponiendo del residuo en otro municipio. Eso es como decir que yo la basura de mi casa la boto en la casa del vecino y no la proceso y no la manejo en mi misma casa. Entonces, esos tipos de proyectos que son de una escala regional, esa función debería ser de los departamentos. Pero al carecer de desarrollo legal esta ley 1454, no tenemos instrumentos de incorporación adecuada. La tercera competencia es la de los distritos especiales. Entonces, ciertos municipios en el país tienen una categoría especial. Esa categoría se llaman distritos que le dan otras competencias diferentes a los municipios. ¿Cuáles son esos distritos especiales en el país? Tenemos algunos. El distrito capital, el distrito capital de Bogotá, el distrito de Cartagena turístico, el distrito turístico de Santa Marta, el distrito portuario de Turbo Antioquia, el distrito portuario de Buenaventura, el distrito de Barranquilla. Esos distritos, además de las funciones del municipio, pueden dividir el territorio distrital en localidades. Entonces, cuando tenemos los alcaldes locales, pueden organizarse como áreas metropolitanas y pueden dirigir la actividad que por su denominación y su carácter le corresponda. Los distritos tienen leyes especiales. Por ejemplo, ahorita Medellín está, ya salió una ley, una ley orgánica para generar el distrito de Medellín. En eso se está y está en proceso, se requiere el desarrollo legal. Creo que está en proyecto, todavía en proyecto legislativo, creo que todavía no ha sido aprobado. Ese es el tema de los distritos. Y los municipios, por el artículo 39 de la 1454, tienen la competencia de formular y adoptar sus planes de ordenamiento territorial, reglamentar de manera específica los usos del suelo en áreas urbanas, de expansión urbana, rurales, de acuerdo a las leyes. Y tiene la función de optimizar los usos de la tierra disponible y coordinar los planes sectoriales en armonía con las políticas nacionales y planes departamentales y metropolitanos. Entonces, esta es una función. Estos tres literales son los que nos configuran o los que nos dan la competencia para que el municipio pueda desarrollar sus planes de ordenamiento territorial. Esta ley, también en su... como falta que tenga un desarrollo legal, en algún momento necesitará que leyes muy importantes en materia de ordenación y ordenamiento, como la ley 99 y la ley 388, se articulen, porque hoy no las tenemos articuladas. Entonces, tenemos... las corporaciones autónomas regionales tienen cierta competencia en la reglamentación de usos del suelo y tienen unas competencias de planificación por mandato de la ley 99. Y el municipio también tiene competencia en esas mismas materias en toda su jurisdicción. Y eso no ha sido solucionado. Cuando la 388 se adoptó en el 97, se generó la etapa de concertación. y en la etapa de concertación era que las autoridades ambientales y los municipios se pusieran de acuerdo en estas áreas donde existía concurrencia de competencias. Porque no es que las CAR tengan una competencia absoluta, porque esta misma ley, aquí como se las estoy mostrando, también dice que los municipios son competentes. Eso se llama la concurrencia. Entonces, cuando somos concurrentes, las dos entidades públicas nos tenemos que poner de acuerdo. Y esos acuerdos no han sido sencillos. Por eso es necesario ajustar la ley 388 y la ley 99 a la luz de la 1454. Porque seguimos teniendo reglamentaciones y desarrollo legal con fundamento en normas previas a la ley 1454. La única ley que se ha armonizado con la ley 1454 es la ley 1625 del 2013, que es la ley de áreas metropolitanas. Pero dos leyes muy importantes, como la ley 99 y la ley 388, no se han armonizado con la ley 1454. Estamos en mora de eso. ¿Qué dicen los parágrafos? Muy importante, no se nos puede olvidar este mismo artículo. La distribución de competencias que se establece en este artículo se adelantará bajo los principios de descentralización, concurrencia y complementariedad o subsidiariedad. Eso es fundamental, esos tres principios constitucionales que enmarcan cómo deben ser las articulaciones de los entes territoriales y de la nación, con base en estos tres principios. Y el parágrafo 2 dice que cuando tenemos áreas metropolitanas, las áreas metropolitanas son las encargadas de cumplir esas funciones que le tocan a los departamentos. Esto es como un cuadrito que muestra cómo es ese encadenamiento de principios en materia de ordenamiento territorial. Entonces tenemos azul, azul y en la parte superior e inferior, un principio que están en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de Colombia, que habla de que Colombia es una república unitaria y que tenemos unos procesos y que el país promueve los procesos de descentralización administrativa y autonomía territorial. Esos son los dos grandes marcos de esos dos marcos del ordenamiento territorial. Y bajo unos principios constitucionales que son los principios de coordinación y concurrencia y subsidiariedad. Bajo unos principios legales que son diferentes a los constitucionales, que son el de la armonía legal, el de la gradación normativa y el de recursos subsidiario que están en la ley 99. Pero estos principios no son completamente armoniosos y es lo que generan dificultades en el proceso de coordinación interinstitucional. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la subsidiariedad? La subsidiariedad establece que las decisiones que están... El ente territorial o el ente público que está más cerca del ciudadano es el encargado de tomar las decisiones administrativas en materia de ordenamiento territorial. Por eso los municipios son los competentes en hacer la reglamentación específica de los usos del suelo. O sea, priman sus decisiones sobre las decisiones del departamento y de la nación. Pero eso va en contra del principio de rigor subsidiario que establece la ley 99, que el principio de rigor subsidiario establece que la nación en sus normas ambientales puede generar cierta decisión. los departamentos y las áreas metropolitanas y en este caso las CAR pueden tomar decisiones siempre más preventivas, más preventivas y ellos y así sucesivamente hasta llegar a los municipios. Pero entonces, por ejemplo, cuando bajo el rigor subsidiario las corporaciones autónomas regionales dicen que la densidad en suelo suburbano es de 30 viviendas por hectárea el municipio solo puede poner más exigentes obligaciones, o sea, puede poner 20, 15, 10 viviendas por hectárea, nunca podrá llegar a 50, pero puede que las necesite, pero tiene que respetar esa norma que por el rigor subsidiario es competencia de la corporación autónoma regional y eso puede ir en contra del principio de subsidiariedad porque la subsidiariedad así establece que el municipio podría generar una norma en suelo rurales de 50 viviendas por hectárea. Entonces, estos principios son contradictorios en materia de planificación y eso solo lo podemos resolver con el desarrollo legal de la ley 1454. ¿Cuáles son aquellas determinantes de ordenamiento territorial? Las determinantes de ordenamiento territorial son normas de superior jerarquía que los municipios deben tener en cuenta cuando van a promulgar sus planes de ordenamiento territorial. Son cerca de 24 determinantes. Las más importantes están en el artículo 10 de la ley 388. Digo algunas. Por ejemplo, cuando las autoridades ambientales reservan, alinderan, administran distritos de manejo integrado, parques naturales, sobre esas áreas de gran importancia de la nación se genera un régimen de usos del suelo. Entonces, son las áreas de conservación, son las áreas de preservación, son las áreas de restauración ecológica, son las áreas de desarrollo sostenible. Esas áreas pueden existir en varios municipios, en varias jurisdicciones, pero son normas ambientales de superior jerarquía. Los municipios tienen, por concurrencia, pueden generar ciertas normas sobre esas áreas, por eso tienen que estar armonizadas y son superiores. Pero si la Corporación Autónoma Regional me define que esto es un área protegida, que esto es un suelo a conservar, los municipios no tienen competencia para limitar o para quitar esa destinación. No puede, bajo un área protegida, el municipio no puede ser que es un área urbanizable. Entonces, son ciertas limitaciones. Ahí se las dejo también todas en la presentación, por si quieren profundizar sobre el tema. También, ¿qué tenemos determinantes? Una muy importante que ingresó con la ley 2079, que es la ley de vivienda. Son los antiguos espacios territoriales de capacitación. Es una de las nuevas determinantes que establece la ley y es que los planes de ordenamiento territorial, o sea, las normas urbanísticas de los planes de ordenamiento territorial no son oponibles a las decisiones de las normas urbanísticas a generar en los espacios territoriales. de capacitación y reincorporación. ¿Por qué está esta medida que hizo el legislador y que el gobierno nacional reglamentó en la ley 287? Porque nuestros antiguos espacios territoriales están en suelos rurales y en la gran mayoría están en áreas donde los planes de ordenamiento territorial no habilitan las altas densidades urbanísticas que hoy tenemos. por lo general los planes de ordenamiento y así las corporaciones autónomas regionales definen una densidad por decir algo definimos una densidad de una vivienda por hectárea pero en X espacio territorial sabemos que en una hectárea tenemos 30 o 40 viviendas. Eso es una norma urbanística. Entonces para permitir ese uso el camino ordinario sería revisar los planes de ordenamiento territorial pero ese proceso ordinario de revisar un plan de ordenamiento territorial puede demorar hasta cerca de dos años y ahorita les voy a presentar en esta diapositiva cuánto puede durar un proceso de revisión y ajuste de su poder es un proceso que puede durar cerca de dos años dentro de la fase de apropiación presupuestal hasta la fase de aprobación en el consejo entonces en el mejor de los términos es un procedimiento que puede demorar dos años hay veces tres años por eso y aquí en nuestra población de esta conferencia a nivel nacional tenemos un proceso muy grave de actualización de los planes de ordenamiento territorial porque es muy dispendioso el proceso de revisión y ajuste los planes de ordenamiento territorial la gran mayoría se hicieron por allá en el año 99 y 2000 pero muy pocos se han revisado y ajustado todavía siguen operando y porque no se ajustan por lo costoso y el procedimiento tan formal que tiene para su aprobación para su sí para su aprobación por todas las etapas que tiene que pasar aquí son las 14 etapas que debe pasar un proyecto de POTS entonces y fuera de eso los municipios se soportan en la formulación de esos planes de ordenamiento por lo general en consultores externos y no hay muchos consultores externos en el país que hagan planes de ordenamiento territorial entonces es muy difícil para cualquier municipio categoría categoría 5 y 6 incluso 4 de hacer estos de hacer estos de hacer estos ajustes segundo es el procedimiento excepcional de desarrollo de norma de desarrollo urbanístico en Colombia para que vayamos terminando uno es el marco normativo es la ley 2079 de 2021 es el artículo 33 donde dice que el gobierno nacional determinará los proyectos y acciones necesarias que permitan resolver en suelo rural las necesidades de vivienda servicios públicos y espacio público y equipamiento de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación en el parágrafo primero que en la determinación de los proyectos y acciones se podrán considerar lo que permitan resolver las necesidades de las comunidades aledañas y en el parágrafo 2 establece el procedimiento de incorporación en el POT dice los planes de ordenamiento territorial de los municipios donde se localicen los antiguos ETCR capacitaciones de incorporación en ningún caso serán oponibles a la ejecución de los proyectos antes mencionados el gobierno nacional informará a los municipios la decisión sobre la ejecución de estos proyectos y deberá entregarles la información pertinente la cual incluirá las normas urbanísticas básicas para la consolidación de los antiguos ETCR con el fin que sea tenida en cuenta en el proceso de revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial entonces este este artículo establece una competencia del gobierno nacional de generar norma norma urbanística norma que ya les había explicado que por disposición ordinaria era competencia de los municipios acá con base en este desarrollo legal en la nación se subroga la posibilidad de generar de generar norma urbanística y hacerla más rápidamente que adelantar un proceso de revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial que es lo que estamos haciendo hoy y estos espacios y este diploma hace parte de ese mecanismo y por último está el decreto nacional 287 de 2001 que habla cuáles son los alcances de los proyectos de vivienda y usos complementarios en los procesos de reincorporación pues ahí está el artículo 2220 de 23 del decreto único de vivienda y el artículo 2231 sobre el contenido mínimo de los actos del acto que establece los proyectos de vivienda y acciones necesarias entonces el ministerio de vivienda ciudad y territorio hará la norma urbanística con base en la cual nuestros CTSR se van se van a desarrollar se van a urbanizar se van a parcelar porque estamos en suelo rural y se van a construir qué va a tener ese acto administrativo va a tener la localización y la limitación de las áreas de desarrollo del proyecto mediante coordenadas geográficas va a tener las normas urbanísticas básicas para la consolidación de los CTSR cuáles son esas normas urbanísticas relacionadas con la densidad el área la edificabilidad y las sesiones los sistemas estructurantes como los servicios públicos el espacio público los equipamientos y las vías y la determinación de las características de los proyectos de vivienda el ministerio de vivienda establecerá los contenidos de esos documentos porque es el que hace los diferentes documentos de soporte y la norma que es lo que estamos haciendo que será la conclusión de todo este proceso de planificación que estamos haciendo con ustedes una vez expedido el acto administrativo por el cual se determinará el proyecto de vivienda y sus complementarios se ha informado al municipio con la entrega de la información pertinente y en el tercer parágrafo la ejecución de las obras se adelantará una vez expedido el acto administrativo por el cual se determina el proyecto de vivienda y los usos complementarios a su vez son cinco parágrafos el siguiente parágrafo hace el siguiente el siguiente disposición que es un ajuste a otro artículo del 1077 de 2015 que es el decreto reglamentario del sector de vivienda determina que estos proyectos no requieren licencias urbanísticas de urbanización parcelación y construcción o subdivisión en ninguna de sus modalidades entonces con la sola expedición de esta reglamentación por parte del gobierno nacional por esta norma urbanística se podrán construir los ETCR no se requerirá autorización alguna de los municipios como se los acabo de decir es un procedimiento excepcional si me paso de la cerca y estoy en el en el lote vecino y voy a construir en ese evento si requeriré autorización del municipio donde esté localizado si el proyecto urbanístico del ETCR si el proyecto arquitectónico determina que la casa es de 200 metros cuadrados y de un piso y quiero hacer otro piso adicional para construir ese piso adicional que está por fuera de esta reglamentación se requerirá la autorización del municipio en ese momento para que se pudiese permitir se necesitaría que el plan de ordenamiento territorial de ese municipio estuviese ajustado esas son como las limitaciones que tenemos a esta generación de norma entonces ya para terminar cuáles serían como esas etapas del proyecto entonces por ejemplo estamos 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 segundito estamos hablando de los procesos de mediación de un proyecto entonces esto que estamos haciendo aquí este modelo de ocupación del ETCR parte de un proceso de investigación de un modelo de ocupación de una fase de anteproyecto y una fase de proyecto que nos va a hacer nos vamos a generar unos modelos de ocupación territorial con base en los cuales se genera la norma urbanística estos son ejemplos de unos modelos de ocupación cuál es la importancia de modelos de ocupación como los que vemos acá que acá se determina cuáles son las dimensiones de las zonas verdes cuáles son las dimensiones de las áreas edificables cuáles son los trazados y longitudes de los sistemas de movilidad cuáles son las sobres de protección sobre las cuencas y sobre las puentes hidrográficas esto lo hace el modelo esto se vuelve norma urbanística y esto nos da el piso jurídico para poder construir lo que queremos construir cosas como este este es un ejemplo del proyecto de reconstrucción de Salgar lo que ven en la parte izquierda es el modelo de ocupación con la división de las parcelas las áreas arborizadas las áreas de accesibilidad y andenes peatonales y esta es la foto de cómo son estos estos tipos de espacios estos tipos de espacios esto requiere una norma especial que es lo que estamos haciendo en estos en este convenio con la con la universidad nacional cómo va a hacer ese índice de normas urbanísticas va a tener seguramente estos contenidos va a tener unas disposiciones generales va a tener el desarrollo el área de planificación el modelo las normas de los sistemas públicos y servicios públicos este es el índice con base en la reglamentación nacional cómo serán los sistemas de ocupación cómo serán los usos y cómo serán las disposiciones finales esta reglamentación apenas se adopte habilita la construcción de las viviendas y el municipio cuando adopte su plan de ordenamiento territorial cuando lo revise perdón incorporará estas normas dentro del POT y podrá generar otras normas adicionales que permitan generar autorizaciones en los ETCR construir un piso más construir unos metros cuadrados más porque ya eso ya sí se sale de este régimen excepcional y entraría en el régimen ordinario por último son las acciones urbanísticas simplemente les voy a mostrar este artículo que están reguladas en la ley de 1801 de 2016 en el artículo 335 y aquí establece la competencia que tienen los municipios de imponer infracciones urbanísticas cuando las personas construyen bajo estas condiciones cuando construyen sin licencia cuando construyen en suelos de protección cuando construyen sobre bienes de uso público cuando actúan cuando demuelen sin autorización o licencia estas infracciones son aplicables en el régimen ordinario en el régimen 1 como acá estamos en el régimen 2 estas infracciones solo serían aplicables si nos salimos de las autorizaciones que nos daría la norma urbanística de NTCR les repito si construyo más de lo que me habilitó la licencia si me habilitó la norma urbanística si construyo un piso adicional si demuelo sin autorización administrativa eso podría ser objeto de infracción urbanística y esa infracción urbanística la competencia para imponerla es de los municipios y aquí terminamos la sesión ya estamos muy tarde estos son temas complementarios simplemente se los voy a dejar a su disposición para que lo lean pero aquí terminamos entonces no siendo más creo que me gasté más de 15 minutos adicionales espero que la conferencia haya sido de su agrado la hice muy rápida pero considero que les expuse los elementos más esenciales que deben tener en cuenta para los ETCR entonces cierro la presentación cierro la presentación y y abro cámara y me despido de ustedes han sido ustedes muy amables y muchas gracias por el espacio Andrea quedamos en tus manos Juan Guillermo Juan Guillermo muchas gracias muchas gracias a ti por acompañarnos en este espacio les recordamos a todas las personas que hacen parte de este diplomado que las dudas o las inquietudes o los comentarios que tengan al respecto de esta sesión nos la pueden hacer llegar a través de los enlaces o a través del próximo facilitador que esté de manera presencial en el territorio y que recuerden utilizar las bitácoras para poner todas estas dudas allí recuerden que hay unas actividades en la bitácora que deben resolver y que si tienen alguna duda pues estaremos muy atentos para ayudarles muchísimas gracias por haberse conectado a este espacio nuevamente a Juan Guillermo por habernos acompañado hasta luego muchas gracias hasta luego Chau